Ahora sí. Bueno, pues, muy buenos días, feliz sábado. Es el primer sábado del mes de julio, junio, julio. Sí, julio. Yo siempre me confundo con esos dos meses. Oigan, este, pues, es debut, es debut en los sábados de capacitación de nuestro queridísimo amigo Isolipe Ospina, quien ha destacado tremendamente por su actividad el mes pasado. La verdad es que estoy sorprendido con lo que ha hecho. Y, bueno, pues, precisamente, honor a quien honor merece. Ha crecido de una manera impresionante. Me encanta la forma tan estructurada, la visión tan clara, la certeza que tiene respecto a la manera en la que está construyendo. Ha adoptado perfectamente bien este concepto de el consumo organizado con visión de negocio. Y tiene una organización que está creciendo. Y, como lo dije hace un momento en el mensaje que les grabé, en el mensaje de video que les grabé hace un ratito a todos los grupos, creo yo, auguro yo, que va a ser nuestro próximo diamante. Muy probablemente será, se convertirá en nuestro próximo diamante. Y esto es debido a la manera tan estructurada que tiene de trabajar. La visión que está compartiendo con sus asociados, cómo están aterrizando de manera certera, de manera práctica, el crecimiento del negocio. Y, pues, precisamente por esa razón es que se me ocurrió darle este espacio para que ofrezca su conocimiento, para que comparta con nosotros su visión. Y, pues, nos diga qué es lo que está haciendo para crecer de manera tan efectiva. Así que, pues, Felipe, quien es una persona que ya tiene más de experiencia en redes de mercadeo, ha logrado tener éxito en sus emprendimientos pasados, incluso llegando a ser uno de los líderes de más importancia en las empresas en las que ha participado. Y, precisamente por esa razón, Felipe, pues, me da mucho gusto darte el hosting de esta sala. Permíteme un segundito, ya estoy en eso. Y ya eres anfitrión, Felipe. Y, bueno, pues, la sala es tuya. Bueno, Toño, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial con todos. Súper, súper bienvenidos a este entrenamiento y capacitación. Pues, muchísimas gracias, Toño, por todo lo que dice. La verdad es que dice muchas cosas buenas de mí, pero es un excelente líder y estoy encantado de trabajar en tu organización, Toño. Siento que hablamos el mismo idioma y eso me gusta, me conecta muchísimo. Y, bueno, un saludo para todas las personas que están aquí conectaditos con nosotros, a quienes se están uniendo apenas. Estoy muy contento, estoy muy contento de lo que estamos haciendo, de lo que estamos logrando. Y, pues, por supuesto, es una invitación súper extendida a que se unan a la visión que nosotros estamos teniendo, más bien a una filosofía de trabajo que me gusta y me funciona. Y yo siempre he dicho, pues, ¿a quién te vamos a ganar dinero? Esto es un negocio. Por supuesto, ya sabemos, tenemos productos magníficos, ya sabemos que tenemos algo espectacular, ya sabemos que les llevamos al mundo bendiciones, para quien lo quiera ver como bendiciones, ayuda para quien lo quiera ver como ayuda, beneficios, salud, estética, no sé, con lo que tú te conectes en el tema de productos, está magnífico. Pero yo creo que tú y yo estamos de acuerdo que aquí vinimos a ganar dinero. Y hay algo que me parece supremamente importante, supremamente poderoso, muy poderoso, y es que podamos nosotros tener algo hoy donde podemos apoyarnos y podemos de verdad hacer algo importante. Así que les voy a compartir qué es lo que estamos haciendo. Por supuesto, cada quien, cuando ingresa a este proyecto, incluso si eres de mi equipo, ¿sabes? Tú eres dueño de tu negocio. Tú eres dueño de tu negocio. Cada persona, cuando ingresa a Neumi, es dueño de su franquicia y de su negocio. Y ¿sabes qué? Tú tienes la total libertad de manejarlo como quieras. Ahora bien, a mí me pidieron que compartiera aquí lo que estoy haciendo para que tengamos resultados. Y yo lo voy a compartir. Así que con mucho cariño les voy a mostrar lo que está haciendo mi grupo, mi equipo. Y si ustedes quieren conectar a esto, pueden hacerlo. A mí me escriben varios de ustedes y me escriben como con temor o como con pena de que no pertenece a mi organización, pero que quieren trabajar de esa manera. Y yo les digo, no pasa nada. Conéctate a todo lo que puedas. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Es que no solamente lo estoy haciendo para mi equipo, lo estoy haciendo para todo el que quiera unirse. Y no lo estoy haciendo yo solo. Lo estamos haciendo varios líderes. Así que no pasa nada. Conéctate a todo lo que quieras y puedas. Yo mando gente de mi grupo a otras organizaciones a que se capaciten. Es que somos un grupo, somos una familia. Y por esas razones que estamos aquí, haciéndolo de esa manera. Básicamente, la filosofía de trabajo que tiene mi organización y que desde que yo ingresé y que quise hacer algo importante, la verdad, hemos tenido ya calificaciones y resultados. No solo mías, sino de los que de verdad me interesan, que es mi gente. Y eso me gusta. Me gusta muchísimo llevar a las personas al éxito, a otro nivel. Porque, por supuesto, la intención de cada líder cuando estamos en el network marketing es llevar a sus personas a ganar dinero. Y les voy a compartir qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos. Y que te quiero invitar, de verdad, a que te unas a este plan. Permítanme. Ok. Hay algo que yo sé que muchos recordamos acá, que son las bonificaciones, ¿verdad? Y esas bonificaciones son las que me han permitido decir, ok, vamos a hacer algo donde de verdad nos apoyemos entre todos. Permítanme. Ok. Aquí está. Voy a comenzar por acá. Porque yo creo que ya muchos de nosotros sabemos por qué razón estamos haciendo el negocio, ¿verdad? Y independientemente de la razón que tengan, pues los quiero invitar a que la razón que sea que tengas, aparte de ganar dinero, la incluyas. Si, por ejemplo, tú llegaste al negocio buscando glutatión con nanotecnología, canonizado, sublingual, como lo tiene la compañía, genial. Si llegaste con intenciones de solucionar un problema de piel, magnífico. Aquí vas a encontrar todo eso. Yo te recomiendo que incluyas en esas razones, no sé cómo lo quieras llamar, libertad financiera, mejor futuro para tu familia, cumplir los sueños que te falten. Es decir, que incluyas el ganar dinero en lo que sea que te tenga conectado con esta oportunidad de negocio. Porque esta capacitación o este entrenamiento rápido que voy a hacer va a ser enfocadísimo a ganar dinero. Y todo lo que sea que te conecte extra con los productos, con los beneficios, lo puedes hacer mientras ayudas a ganar dinero. De hecho, a mí me encanta ayudar. Así como las personas cuando dicen es que me gusta llevarle salud al mundo, eso es magnífico, de verdad te lo digo, es algo maravilloso. A mí me encanta llevarle ganancias. Si es posible, abundancia. Si es posible, mejorar la calidad de vida. Evitar el hambre de muchas personas. Todo eso a mí me conecta. ¿Sí? Y yo te quiero invitar a que me apoyes llevándole al mundo una forma de mejorar su economía. ¿Me apoyas en eso? ¿Me ayudarías a llevarle al mundo una posibilidad para que ganen dinero y mejoren su calidad de vida? ¿Me podrías ayudar a llevarle al mundo una forma de mejorar la comida que llevan a casa? Que puedan pagar su renta o comprar su casa propia. ¿Me ayudas? Yo quiero que tú me ayudes en este negocio a algo extra de llevarle salud y belleza a las personas. Quiero que me ayudes a llevarle al mundo dinero. ¿Vale? Ayúdame a eso. Ah, mientras le llevamos dinero a las familias de las personas que se unen a Newmean, estás llevando su salud y belleza. Ya lo estás haciendo en automático. Pero quiero que tu foco, hoy lo pienses por un segundo, en llevarle a las familias de las personas que se unen a Newmean mayores ganancias. Que los pongas a ganar en dólares. Los que estamos en Estados Unidos no nos suena tan. Pero los que sabemos que en Latinoamérica es diferente. Ustedes y yo sabemos cómo está la situación de Latinoamérica y de muchos países. Y créeme que ganar en dólares desde Latinoamérica se convierte en algo muy importante y fundamental para muchas familias. Entonces, ayúdame a llevarle al mundo ganancias. Ayúdame a llevarle al mundo una mejor calidad de vida. Eso es lo que te pido. Yo te voy a enseñar hoy los básicos del negocio para que le llevemos al mundo la oportunidad de tener mejores ingresos. Ni siquiera te estoy diciendo para que ganes tú. ¿Vale? Llevémosle al mundo la oportunidad de tener una mejor vida. Eso te va a dar un resultado a ti también. Pero conéctate. Conéctate con que las familias que se unan a Newmean tengan una mejor calidad de vida. Si tú te conectas con eso puedes obtener muchísimos beneficios del negocio. Nosotros lo que estamos haciendo en este negocio es que a baja tabla elegimos a tres personas de todas las que tenemos vinculadas inicialmente. ¿Ok? Inicialmente a tres personas de todas las que tenemos vinculadas las eliges para tu grupo con el que vas a armar algo gigante o con el que vas a construir tu imperio. ¿Vale? Esas tres personas que vas a elegir ahí se lo merecen. ¿Vale? Es decir, es personas que tú vas a preseleccionar y no solamente porque les quieres ayudar sino porque esas personas tienen actitud correcta son positivas y de verdad tienen ganas de salir adelante de progresar de mejorar su... ¿Sí? Elige esas tres personas con las que vas a arrancar esta aventura. ¿Por qué se los digo así? Porque a mí lo que me interesa de este negocio es consolidar un ingreso sostenible y permanente. Y ese ingreso sostenible y permanente se crea ayudando a las personas a tener resultados. Entonces, si tú tienes a tus tres y esas tres personas tienen a sus tres, aquí ya son nueve, y esas nueve personas tienen a sus tres, aquí son 27, y esas 27 tienen a sus tres, son 81. Esto lo han visto muchas veces, ¿verdad? Ah, ¿pero qué tal si empiezas hoy? Como nosotros empezamos hace tres semanas, de nuevo, incendiados con esta estrategia, tres, casi cuatro semanas llevamos con esto y nos está funcionando. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Que el nuevo tenga a sus tres, ojalá, en la primera semana. Es que yo llevo cuatro meses y no tengo mis tres así, listo, empieza hoy. ¿Vale? Empieza hoy. Y que tu primera semana sea desde hoy hasta el siguiente sábado y la siguiente semana. ¿Para qué? Para tener a tus tres. ¿Ok? Y yo sé que me estoy exagerando porque aquí hay muchas personas que ya tienen más de tres. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Esas tres personas y tú van a empezar una aventura de construir un imperio donde si en el segundo nivel necesitamos nueve personas, ¿qué es lo que deben hacer estas tres? Preseleccionar a tres personas con las que van a iniciar su propia aventura. ¿Ok? Y si alguno de ahí le hiciese falta un socio, pues nosotros simplemente lo apoyamos. Pero eso es, por supuesto, a discreción de cada uno de ustedes. ¿Y esas nueve personas qué van a hacer? Pues traer a sus tres. Ojalá en su primera semana serían 27 personas. Y esas 27 trayendo a sus tres en su primera semana de ellos son 81 personas. En teoría, en cuatro semanas de trabajo serio y comprometido tienes esta organización. y ese trabajo abro mayúsculas serio y comprometido cierro mayúsculas es abro mayúsculas serio y comprometido cierro mayúsculas. Es decir, es tan serio que si tenemos cuatro presentaciones al día tú en cada reunión deberías tener de uno a cinco invitados. Y sabes, estamos haciendo cuatro presentaciones al día. En la mañana, en la tarde, en la tarde, en la tarde, en la tarde, luego en la tarde, más tarde, luego en la noche. Cuatro. Entonces, tener a tres personas en siete días donde cada día tiene cuatro presentaciones. Miren, yo sé que hay gente que no tiene mucha experiencia en el negocio o en la industria y no la necesitan porque yo aquí te voy a enseñar cómo desde cero, desde hoy. Supongamos que hoy es tu día uno. Como dije yo hace tres, cuatro semanas, yo hablé con Antonio y le dije, ¿sabes qué? Hoy es mi día uno. Y empecé. Y empecé. Y el resultado que yo tenga en estas tres, cuatro semanas es en tres o cuatro semanas porque no había nada. Entonces, tú también puedes empezar hoy simplemente a hacerlo de una forma de apalancamiento en equipo. Vamos a mirar algo súper importante. una persona nuevecita que arranca hoy o viejecita que arranque hoy en un mes cuatro semanas de trabajo mayúsculas serio y comprometido. Y cuando digo serio y comprometido es que de verdad el negocio tiene que ser tu prioridad. no es que llegue el fin de semana y estoy en la fiesta de yo no sé qué de Pachito de Juanchito de San Pedro de San yo no sé quién porque hay algo que dice Toño que suena fuerte pero el liderazgo es fuerte. Hay gente demasiado ocupada siendo pobre. Y a mí un socio me dice es que estoy de fiestas y al lunes llega martes llega y me dice ay no tengo socios. Y yo oye y en la fiesta nadie le gusta ganar dinero. Entonces te fuiste de fiesta con la gente incorrecta papito. ¿Sí? Hay gente muy ocupada siendo pobre y eso suena fuerte pero es tan real es tan real y yo yo luego me pongo a pensar y yo claro el que se la pase viviendo una vida común se le pasan los años y claro tiene una vida común ¿qué más va a tener? Es lo mismo cuando alguien dos chicos de la misma edad uno va a la universidad y se gradúa y el otro se dedica a andar a la calle y hacer cosas ir a la universidad no es que sea algo del otro mundo pero tiene un título el otro no lo tiene y los dos pudieron hacerlo. Entonces aquí hay un tema esto esto en cuatro semanas voy a hablar del resultado y luego vuelvo aquí a la a la tertulia en cuatro semanas esto es una calculadora tienes tu poder de tres completo si haces un trabajo de apalancamiento mil quinientos dolaritos y tienes ochocientos cuarenta que son equivalente al siete por ciento del consumo mensual de tu organización que si sumamos esto son doce mil dólares porque aquí hay ciento veinte personitas ¿cuántos trajiste tú con un trabajo serio y comprometido? Tres pero el líder sigue en búsqueda el líder no trae tres el líder trae seis trae diez trae veinte porque si a alguien de mi equipo le falta uno yo lo registro para mí me gano mi veinticinco porque yo lo traje pero yo lo puedo mover esto no es de Felipe Ospina el negocio está diseñado para que tú muevas personas tú lo puedes hacer en el sistema una persona que tú registres directa tienes treinta días para moverla donde quieras entonces ¿en qué momento decido yo mover personas? aquí viene me voy a devolver tengo mis tres y en la segunda semana deberían esos tres tener a sus tres si hay uno de ellos que tiene dos y le falta uno yo le voy a decir y voy a hablar con él en privado lo cito a un Zoom y le digo oye te falta un socio ¿verdad? ah sí ya invité al perro al gato al loro y nadie ha empleado más ok y yo como líder le digo ok pues te voy a prestar un socio y me lo vas a pagar pero para tu mismo grupo o sea cuando tú traigas esa persona que me vas a quedar debiendo lo vas a poner en tu organización pues imagínate después firma al papá y tú lo vas a mandar para otra línea eso no se puede ¿sí? los líderes le prestamos socios a las personas pero cuando nos lo van a pagar ¿sabe cómo nos lo pagan? para su mismo equipo es una filosofía de trabajo bonita y de esa manera ¿qué pasa? se cumplió la meta en la semana 2 hombre que te demores el doble cuatro semanas no importa pero cumple la meta el líder cumple la meta eso es lo que yo les quiero como transmitir nos ayudamos entre todos ¿y sabes qué estás creando? sostenibilidad ah tampoco es tan de gratis que tú le pongas un socio a alguien tampoco es tan de gratis porque tú te aseguras el bono de poder de tres y es mejor cobrar doscientos cincuenta que cincuenta ¿verdad? entonces no es tan de gratis es que el negocio nos casi que nos casi que nos obliga a ayudar a la gente mira hay gente que puede traer dos personas en su primera semana pero se le dificulta la tercera ¿y sabe por qué se la pongo? porque a veces la falta de creencia de su gente que los rodea no se le firma porque no ha tenido resultados pero esa gente que le dijo que no porque él trabajó esa persona a la que yo le voy a poner un socio él trabajó lo he visto trabajando ¿qué pasa cuando todos los que le dijeron que no le ven su reconocimiento de que ya completó su poder de tres? eso es un mensaje en automático para los que le dijeron que no ¿sabes qué piensa la gente que te dijo que no? ah lo está haciendo y sin mí y a ellos se les devuelve a la mente aquí el día de la presentación y ellos dicen esta se va a envilletar sin mí esta persona como que sí lo va a hacer y ¿sabes qué pasa? esa persona te empieza a buscar hola ¿cómo estás? ¿cómo es que funciona ese negocio? al que te dije que no porque te ven con resultados porque seguiste entonces tú como líder que estás creando éxito de tu gente y creas un boom y creas sostenibilidad que es la palabra más importante en el network marketing y de esa manera ¿qué pasa en la tercera semana? estas nueve personas deberían tener sus tres son 27 ¿qué pasa si ahí solamente hay 15? solamente hay 15 ¿ok? o sea que nos faltarían 12 ¿estamos? si aquí solamente hay 15 que ya lograron traer estos nueve faltan 12 ah pero aquí somos nueve más tres más tú más la otra línea que estemos ahí nueve más tres son 12 más tú 13 más Toño 14 más Felipe 15 más cualquier otra persona 16 ¿cómo carajos es que entre 16 personas no vamos a traer de a uno para cubrir esos 12? ¿sí me hago entender? es trabajo en equipo es comunicación es no pensar en mi bolsillo solamente sino en el en el de toda mi organización es pensar en el mío porque quiero sostenibilidad porque si yo como líder mando a mi organización a que se llenen de directos eso me beneficia a mí un ratito un ratito porque luego la gente ¿por qué se baja? por falta de resultados y entonces eso es lo que yo siento que podemos hacer ojo no les voy a decir que no crezcan claro que sí aquí no vinimos a ser diamantes vinimos por el corona pero bien dice el dicho hay que aprender a gatear para caminar y hay que aprender a caminar para correr y primero corre antes de que vueles pero es como que el niño nace del vientre de su madre y ya quiere volar prácticamente así se ve cuando nosotros llegamos al negocio me incluyo y nos llenamos de directos ¿qué hicimos? una comada que no nos dio sostenibilidad a mí no me dio sostenibilidad y si resultan puntos por ahí de vez en cuando pero eso parece un lácimo de uvas como que uno no sabe cuántas uvas tiene cada lácimo uno no tiene ni idea ¿qué pasa en el cuarto nivel? cuarta semanita 81 personas ok solo hay 50 faltan 31 de nuevo somos 27 más 9 más 3 más tú más todos para traer 31 ¿será que no podemos? aparte tu directo siempre va a ser tu directo y te van a pagar el 7% lo tengas en el nivel 1 o lo tengas en el nivel 6 ¿de igual? pero trabajas en equipo apoyas a tu organización ah tampoco es que llega alguien y no hace nada no invita ni al mejor amigo a la presentación y que le vamos a poner los 3 no, 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 no tampoco así sí, esfuérzate o sea tenemos que pagar el precio tenemos que pagar el precio pero les quiero mostrar cómo después de un mes de trabajo serio y comprometido una persona podría podría asegurarse este ingreso 1500 por el bono de poder de 3 porque hay dos requisitos para este bono tener la estructura completa en los primeros 3 niveles literal que tenga estos 3 con 3 y 9 con 3 o sea 3, 9, 27 hasta ahí ese es el primer requisito y el segundo es ser dos estrellas y cuando tenemos más de 10 mil puntos ya eres dos estrellas o sea que se cumplen las dos te ganan los 1500 dólares más los 840 del 7% ya la persona quedaría con un ingreso fijo mensual de 2340 y en este negocio nadie vende nada yo sé que ya ustedes lo saben pero lo recalco y una persona puede ganarse esto después de un mes de trabajo serio y comprometido hombre si te demoras dos meses está bien y si te demoras tres meses está bien pero no hay por qué no hay por qué por eso los invito a que simplemente analicen la forma que lo estamos haciendo y si les gusta lo pueden hacer recordemos que vamos por una meta de libertad absoluta y aquí es donde yo me quiero enfocar un poco en la razón porque Felipe está trabajando de esta manera para mí los 1500 dólares son importantes pero para mí también es un distractor es decir si yo ya tengo mi estructura de 3 y me voy a armar otra de 3 es como que tú tengas 6 hijos en la casa pequeños ¿estás de acuerdo conmigo que más fácil lidias con 3 que con 6? ¿estamos de acuerdo? ah puedes tener 6 claro que puedes es más puedes parir otros 3 y tener 9 vamos y si quieres parir otros 3 tienes 12 ok pero dicen en mi país no puede con San Pedro va a poder con San Pablo a mí me seduce mucho más 22 mil dólares fijos mensuales que 6 mil a punta de poder de 3 y yo mirando para acá para allá y Felipe 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 y me enloquezco ¿ustedes imaginan los 12 chinos allá? mami 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 papi papi te enloqueces me seduce mucho más 22 mil dólares mensuales fijos sostenibles y estables que 6 mil a punta de grupos de 3 aquí tengo un grupito de 3 y aquí tengo 1500 que al principio sirve ni mucho pero este número se me hace más bonito ahora entiendes ¿por qué razón? porque es un 7% en el nivel 1 o en el nivel 7 y si aquí hay 2186 y a mí me toca mandar uno para completar ese 187 pues yo lo envío no pasa nada por esas razones que estamos trabajando de esa manera para mí el poder de 3 en varias líneas es un distractor inicial y yo le digo a mi equipo ojalá no te dejes distraer pero yo les permito a mi equipo que hagan el negocio como ellos quieran y lo mismo te digo a ti esto es una invitación tú puedes tomar tus decisiones sobre tu negocio pero hasta por dinero hasta por dinero hasta por dinero sale más rentable 22 mil dólares mensuales que 9 mil a punta de 3 y ¿sabe qué pasa con esos grupitos que trataste de hacer de 3 hubieras creado un imperio sostenible eso nunca deja facturar ¿usted sabe cuánto deja facturar esto? nunca porque todos van en la misma filosofía y aún así del octavo nivel al infinito siendo diamante sin ser conformista sigues cobrando el 0.5% para toda la vida eso es un billetal impresionante ese 0.5 te puede pagar lo que no te imaginas en esos niveles de abajo y son mucho más que los 1500 el bono de poder de 3 es fantástico y me fascina y me encanta ahora bien si ya tú tienes este número sólido estable que nunca va a dejar de facturar ¿sabe qué hago yo? ahí ya hay muchos líderes que están a cargo de la organización líderes con talento y con verlaquera ahí me abro tú ustedes ahí sí ahí sí porque es que ya los niños mis 3 niños ya crecieron ya fueron a la universidad ya tienen su familia y se hicieron cargo de sí mismos ¿sí? ¿sí me hago entender? entonces mis 3 niños ya yo los puedo soltar un poco y de vez en cuando los llamo ¿qué viejito? ¿cómo estás? ah bueno, bueno Dios me lo bendiga y ya estoy pendiente de mis chiquitos hago esto así porque les quiero transmitir la filosofía de trabajo con la que estamos nosotros haciendo eso y el que se quiere unir welcome super bienvenidos no paran tantos hijos solo paran 3 vamos a parir 3 hijos ¿vale? ahora bien esto es inamovible y yo sé que Toño es doble diamante pero si Toño no tiene el mapa mira el favor y lo hace todos tenemos que hacer este mapa ¿ok? imagínate que tú llegas hoy a una ciudad que no conoces no sé Ciudad de México Medellín Lima no sé Houston imagínate que tú llegas y tú no conoces y no tienes GPS ¿usted para dónde va? no sabes no tienes ni la más remota idea de para dónde vas Grisel enseguida te respondo si tú no tienes GPS no tienes la más remota idea de para dónde vas no tengo ni idea Lilian ya contestó ok pero yo les voy a contestar aquí también yo hago mi mapa ok aquí veo a Karina voy a colocar aquí ejemplo a Karina Karina sobre todo el nuevo mire encárguese de que su nuevo vea el negocio como lo tiene que ver ¿cómo? como una prioridad sobre todo la gente que todavía es empleado todos los días se levantan a una hora con la alarma para ir a ese sitio ¿por qué? porque lo ven como una prioridad ¿sí? si me hago entender el 99.9% de la población se levanta todos los días pensando cómo hacer dinero o yendo a un sitio a hacer dinero eso está clarísimo el nuevo o el viejo ¿qué es lo que va a hacer? el mapa mire que no tengo impresora me salió un tipo en estos días y yo pero ¿tienes manos para escribir? ¿coges una hoja en block, bro? una hoja en block y dibuja las bolitas eso no pasa nada es que no tengo impresora y yo no pasa nada dibújalo a mano ¿ok? miren eso vamos a suponer que Karina inicia hoy Karina empieza hoy en el negocio ¿vale? Grisel ya te respondo eso Karina empieza hoy en el negocio ¿ok? y Karina sabe que ahorita a las 2 de la tarde hay una presentación de esto y Karina va a seleccionar a unas 5 personas y las mete a esa reunión y de los que le digan que va a ingresar aquí apunta su primero y si ves que un segundo de los que te dijo aquí que sí va a ingresar lo puedes apuntar aquí o te esperas y lo dejas por aquí pues el baito a las 5 de la tarde bueno estoy hablando de Houston y de Colombia Perú ya ustedes revisan su horario hay otra presentación ¿cuántos va a invitar Karina? digamos que invita a 6 eliges de ahí a quien apuntas aquí y si sale otro de ahí lo dejas aquí o sea lo registras a todos pero en tu mapa vas a apuntar a los 3 con los que vas a emprender tu imperio y a las 8 de la noche Karina invita a otras 4 personas y de ahí selecciona de toda esa gente que le dijo que sí y los otros los deja allá en sala de espera pero los registras ¿vale? Karina ¿qué hace? registra a las 6 personas wow apenas ha pasado un día y ya Karina tiene sus 3 ¿sí ven a lo que me refiero con un trabajo serio y comprometido? ¿y cómo es que pasan 7 días presentando 4 veces por día y no hay 3 personas que se unan contigo en un proyecto? es más si pasan 14 días o sea 2 semanas a nosotros nos sigue siendo funcional nos sigue siendo funcional ahora bien si a esta personita le llegase a faltar 1 ¿qué hacemos? venga pa' acá felicitaciones ya completamos sus 3 continúa apoyando tu organización esta personita ya cada que le lleguen personas los tiene aquí ¿para qué? para brindar apoyo cuando haga falta o sea necesario aquí en profundidad si a esta personita le faltase 1 tú ven para acá completo su poder de 3 y a esta personita resulta que parecen de la misma enfermedad le falta 1 venga pa' acá tú como líder ¿para qué estamos los líderes? para apoyar la organización y apoyo no es dale tú puedes supérate no eso no es apoyo apoyo es hey ¿te hace falta un socio? venga yo lo pongo eso es apoyo ¿sí? porque es que ánimo nos damos nosotros mismos vamos a responderle a Grisel ¿qué pasa? espérate yo olvido si uno de tus 3 renuncia tú ya estás en la estructura del nivel 5 y él se va y tu estructura queda con 2 ¿qué pasa? Grisel sencillo es lo mismo que pasa cuando la cajera del supermercado de tu tienda de tu cuadra de tu barrio de tu pueblo renuncia ¿qué hace el dueño? necesita cajera ¿sí? hasta me renunció necesito nueva cajera es decir amor al próximo es muy difícil que alguien renuncie con una estrategia que prácticamente lo va a llevar al éxito o sea de verdad te lo digo es muy difícil y yo te lo voy a decir de verdad una persona que renuncie aún viendo la forma en la que está creciendo su organización creo que creo que debe tomar más NutriSwitch porque hay algo mal en su mente ¿sí? hay algo mal yo creo que hay algo que el NutriSwitch el glutatio nos podría ayudar con eso no creo que renuncie pero si pasa next y si eso te llega a pasar muy puntualmente a ti habla con tu líder y él sabe perfectamente algo que se puede hacer pero que no lo puedo decir acá ¿vale? pero siempre hay una solución recuerden que el que el que deja de comprar es el único que deja de cobrar el resto todo el mundo cobra el único que deja de cobrar en NewMe es el que deja de comprar 100 puntos ¿vale? entonces no pasa nada no pasa nada yo les voy a decir algo ¿por qué esto de tres por una semana? que el líder nuevo tenga sus tres en una semana porque lo hemos escuchado mucho y se volvió trillado que al éxito le encanta la velocidad lo escuchan lo pronuncian lo dicen pero no aceleran entonces no quieren tanto éxito porque yo le digo a mi grupo si al éxito le encanta la velocidad y tú quieres éxito me dice sí y yo entonces acelera acelera porque tú te puedes ir desde Colombia hasta México manejando y te puedes ir a 40 pero te puedes ir a 60 para no decir 80 ¿sí? vas a llegar es como cuando tú eliges irte en autobús de una ciudad a otra pero te puedes ir en avión ¿sí? vas a llegar pero en avión yo creo que vas más rápido ¿no? entonces la única diferencia es la forma en la que te vas traer tres el nuevo en una semana es irse en avión los otros van en bus eso es todo pero van a llegar y sigue estando bien ir en bus no pasa nada hay otros que se van en caballo y otros en tortuga pero no pasa nada van a llegar ¿sí? van a llegar no importa si vas en tortuga ¿sabes? bájate de la pinche tortuga y móntate en un avión tú puedes hacerlo ¿sabes qué? ese vuelo no te cuesta nada por si no tienes dinero el vuelo es mentalidad eso es todo porque el meollo del asunto y aquí me dicen es que hay gente que aún y con estructura se van ¿sabes por qué se van? porque no van a la velocidad que les daría el éxito que requieren para que se queden y miren aquí no solo yo sino todas las personas que estamos aquí en este negocio un líder de Network Marketing que miren Neumi y no ingrese hágalo ver de nuevo la presentación no sé hágalo hágalo que lo entienda porque un líder de Network Marketing que entiende esto lo hace lo hace o lo hace yo estaba en otra organización con cheque y con pin y con gente y yo dije wow mi gente no tiene que vender ¿en serio? voy para allá pero ya mismo tecnología única no hay competencia en el mundo es de un magnate que le interesa cuidar su prestigio y su buen nombre voy para allá como sea y perdón por demorarme en este en este mapa pero es de verdad una persona que se une al plan lo único que tiene que mejorar es su carácter su postura y su actitud poder de tres no me voy a demorar mucho pero ¿qué pasa si a esta personita le hiciera falta uno y tú por acá lo tienes los otros ya tienen sus tres ¿ok? solo con este toca a completarle en vez de 50 vas a cobrar 250 ah este es el huequito que teníamos ¿recuerda? ese es el huequito que teníamos ¿qué pasa si no lo lleno? cobro 50 no cobro 250 entonces tampoco es que seas tan amable de querer ayudar a esta personita tú también quieres mejorar tu bonificación ¿verdad? entonces ayudar nos paga muy bien Toño adelante gracias Felipe bueno este rápidamente nada más quiero hacer notar algo que probablemente a algunos les pueda hacer ruido y ya lo has mencionado pero no quiero no quiero que se pierda esta tener tener esto en mente todo el tiempo si bien hablar de de tres no es no es no es un mundo de gente ¿me explico? yo sí le llego a decir a la gente a mis prospectos es que si tú no tienes a tres personas que te quieran y que te estimen lo suficiente como para querer emprender en una nueva aventura de negocios junto contigo si tú no tienes a tres que te quieran y que te estimen lo suficiente para querer emprender en una nueva aventura de negocios contigo a sabiendas de que si no funciona te van a regresar tu dinero o sea realmente por favor analiza tu círculo de influencia ¿ok? pero traer a tres es posible ahora es sumamente posible y sumamente realizable yo iría como por fases en primera instancia justo como lo mencionas Felipe es explotar al máximo su red de familiares conocidos amigos y demás explotarla al máximo ¿ok? la segunda etapa sería ok ya ya explotaste al máximo o sea ahí sí yo creo que sería como que complicadísimo si realmente explotó su 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 línea de conocidos amigos y familiares todo su círculo cercano no tener tres ya me parece a mí algo realmente absurdo yo creo que aquí el meollo del asunto es que todo el mundo entiende el potencial de ingresos que realmente lo entienda que realmente lo vea es lo que dice Eric Worley nosotros nos convertimos en personas que educan a la gente y les ayudan a comprender el modelo entonces ok la primera fase que es explotar al máximo tu grupo la segunda fase sería seguramente vas a encontrar a más de tres de esa gente de esa gente que tú estás registrando porque mucha gente puede pensar ok entonces firmo a tres y a mi cuarto y a mi quinto y a mi sexto y si tengo más gente porque habrá gente que tenga muchas personas ¿no? entonces no los firmo hasta que o sea los firmo debajo inmediatamente de mi gente no eso yo creo que es muy importante aclararlo Felipe si bien podemos meter a nuestros tres y podemos meter un cuarto un quinto un sexto esas personas tienen 30 días para ser colocadas exacto ¿sale? entonces esos 30 días se utilizan para ver cómo tus tres tus tres directos están trabajando y aquella persona que demuestra que está trabajando y ya tiene dos este ya tiene dos este ya tiene dos este si tienes otras tantas personas bueno espérate a ver si realmente completan sus tres en sus primeras o segundas semanas ya para entonces tú podrás ver cómo están resultando ellos y entonces puedes apoyar si es necesario porque hay que saber utilizar las estrategias que nos permite la oficina virtual dentro de Neumi porque si no podemos podemos tener una actitud de paternalismo no sé si me explico Felipe que de repente siente la gente que estamos obligados a ayudarles cuando realmente lo que tienen que hacer es muy sencillo solamente tienen que traer a tres o sea el apoyo es una bendición y bueno espero que no diferamos en este punto tú y yo Felipe el apoyo es una bendición no es una obligación porque al final del día te tienes que hacer responsable de tu negocio no estamos hablando de que traigas 50 o 100 personas estamos hablando de que traigas tres con visión ¿no? entonces el apoyo es una bendición no es una obligación y tampoco es así como que vas a traerte 100 personas traerte tres con visión y para eso está tu línea de servicio y también que te va a apoyar ¿sale? o sea que te va a apoyar en el sentido yo he visto chicos de verdad yo estoy sorprendidísimo con Felipe y les voy a decir por una razón yo he visto a Felipe a lo largo del mes pasado y todavía hasta el día de hoy yo lo he visto dar 4 o 5 presentaciones todos los días y a veces se conectan 2 o 3 invitados y puedes ver la sala con 7 personas con 5 personas pero siempre hay invitados de esas 5 personas a lo mejor 2 son socios y los otros 3 son invitados y se firman o sea cada presentación de negocio hay firmado entonces con ese nivel de trabajo realmente es raya en el absurdo y en el ridículo que la gente no tenga 3 me encantó como lo presentó hoy en día fíjense Felipe ya se estaba duplicando y se estaba duplicando de una manera espectacular hoy en día antes de esta videollamada presentó ¿cómo se llama la persona que presentó Felipe? Nilsson Nilsson no sé si está aquí en la videollamada pero Nilsson presentó y hay una parte en la presentación que ellos tienen que dicen ok si tú por ejemplo estás trayéndote vamos a hacer 4 videollamadas al día y tú estás llevando invitados a cada una de esas 4 llamadas imagínate que fuera un invitado por llamada son 4 invitados al día por ponle 6 días de la semana es más ponle 5 días de la semana 4 por 5 son 20 personas a las que les presentaron el negocio es absurdo que no se firmen 3 neta en serio buena onda entonces primero hacernos responsables por tener claro el modelo y en el último de los casos cuando ya sea así como que hiper necesario empezar a y no quiero que se desvirtúe la manera en la que Felipe lo está diciendo pero empezar a brindar ese apoyo creo yo Felipe que es muy importante que la gente se haga responsable de su negocio en ese sentido y que si descansen con la paz mental de saber que si se les atora la carreta les vamos a apoyar pero que primero se hagan responsables de su negocio y disculpa mi interrupción pero creo que es importante que tenga claro la gente esto Toño es exactamente lo que estamos haciendo nosotros no le vamos a ir poniendo personas porque si a alguien de hecho y hay algo de lo que estamos hablando y es la velocidad ¿saben por qué tratamos de forzar a una semana? porque la energía de una persona al principio del negocio es mucho más alta que la que tiene después y la gente firma por emoción más que por razón la verdad en el network marketing funciona así entonces la actitud más correcta de una persona nueva está cuando es nuevo eso es ¿qué es lo que pasa? que en el momento que tú le das también la tranquilidad de apoyo que como lo dice Toño es una herramienta de la oficina virtual que podamos mover una persona hay gente que si bien deben hacerse cargo de su tarea deben hacerse cargo de su tarea la verdad es que no se trata como de que de que yo me entro a un negocio a esperar a que me ayuden o que me hagan de hecho de hecho y yo se los digo hay personas que en definitiva no invitan a nadie ¿sí? si no invitan a nadie y de verdad no están haciendo el trabajo oye no tiene sentido que le pongas personas Felipe perdón perdón mira yo estoy leyendo aquí algo que está diciendo aquí alguien a mí dice nadie me apuesta a nadie a mí en mi grupo ¿sí? fíjate fíjate cómo se llega a desvirtuar todo cómo la gente escucha lo que quiere ¿sí? chicos a mí nadie me ha metido gente ¿sí? a mi papá nadie le ha metido gente a César Núñez nadie le ha metido gente César Núñez es directo de Alex Monterrosa no le ha metido una persona y César Núñez es diamante a mi papá no le ha metido nadie y mi papá es doble diamante a mí nadie me ha metido gente soy diamante a Lorena nadie le ha metido gente es diamante a Paco nadie le ha metido gente es diamante ¿sí? a Felipe nadie le ha metido gente es más te voy a decir una cosa Felipe es doble es segunda línea mía es invitado de un invitado es un directo mío que invitó a Felipe y a Felipe nadie le ha metido gente y va a ser diamante no te confundas no te confundas tu negocio es tuyo ¿sale? el apoyo es una bendición no es una obligación me estás diciendo o sea lo que de repente yo escucho de parte de la gente es ah pues yo ya llevo tantos meses nadie me ha metido gente llevo dos y me falta uno pues mete ese uno o sea no es buena onda mete ese uno que te falta sí pero es que yo estoy esperando que me apoyen en mi línea no 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 el apoyo es una bendición ¿sí? y ojalá te cae en algún momento pero no te detengas yo creo que ese es el mensaje Felipe que quiero dar que la gente no se detenga porque de repente le faltó uno y no vino el apoyo de la línea de auspicio sea responsable de tu negocio descansa pensando a ver otra cosa si tú volteas hacia arriba y hablas con tu línea de auspicio y les dices a tus cinco líneas ascendentes oye me falta uno échame la mano te lo repongo ah qué diferente es qué diferente es si hablas hacia arriba y me falta uno si apóyame ahorita porque ya va a cerrar el mes yo quiero poder este tener mis tres este yo te lo repongo y genera el compromiso de reponer a esa persona como bien dice Felipe no viene de gratis chicos ¿vale? o sea realmente el negocio es exageradamente simple nosotros somos los complicados lo voy a repetir el negocio es exageradamente simple nosotros con nuestros paradigmas nuestros precondicionamientos hipnóticos sociales somos los complicados son tres oye son tres para colmo si no te funciona te regresan tu dinero no inventes ya perdón me acelero no se enoje Toño no mira no se perfectamente las personas están 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 y saben qué me encanta me encanta me encanta que se genere esto me encanta porque es que somos líderes a ver somos líderes por eso en qué momento estoy haciendo yo esto mira te estoy diciendo tú ¿qué estoy promoviendo yo? ve por más tú como líder tú como líder ahora bien lo que queremos es que tú te apersones de tu negocio por ejemplo Toño nunca me va a escuchar a mí diciéndole que me ponga algo él no va a escuchar eso de mi padre yo nunca nunca lo he dicho ni lo diré y no quiero sonar sobrado pero si no me lo ponen no pasa nada es que yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer entonces ¿saben qué? aquí debió conectarse más gente mucha más gente ¿para qué? para que nosotros sepamos que de verdad en un negocio tan sencillo y tan simple es que ¿cómo demonios es que Karina no pueda tener tres en una semana si aquí en el ejemplo puede estar perfectamente en un día? y Karina somos cualquiera de nosotros es más yo Felipe Ospina hoy mismo o mañana hago esta tarea y yo te juro que tengo nuevos tres te lo juro ¿por qué? porque yo me puedo sentar y hago mis llamadas ah ahora eso es lo que vamos a tocar ahora ¿cómo llamo? ¿cómo invito? la postura del negocio el caso es que arma tu residual arma tu residual aquí inicia a ganar dinero lo dije desde el principio mira cada quien haga su negocio como le parezca como lo quieras hacer ¿sí? como lo quieras hacer es más es más Toño es mi auspiciado y Toño le guste o no le guste yo hago mi negocio así ¿sí? yo lo hago así pero Toño hace su negocio como él lo quiere hacer y cada quien va a hacer su negocio como lo quieran hacer no pasa nada ¿sí? y Toño y yo somos súper conectados con la forma de ver el negocio nosotros estamos aquí para ganar dinero nosotros no entramos aquí por otra cosa y eso me encanta y eso me encanta la verdad todos sabemos todos sabemos esto ahora bien ahora bien aquí viene un tema que es lo mismo que estamos hablando yo sé que a esta persona se está esforzando cajo personas ¿ustedes creen que yo voy a dejar este huequito ahí en vez de cobrar 1500 si solo me falta ese es que ahí es donde yo voy ¿sí? ¿cómo carajos yo dejo a Pedro por aquí aparte de que lo tengo desengranado de mi triada si lo puedo mover acá o sea es que no pasa nada y esta persona de pronto le falta influencia le falta experiencia le falta actitud está aprendiendo porque ser networker es una profesión que se aprende pero yo no me puedo sentar a esperar que él desarrolle las habilidades yo quiero cobrar ese bono ya el siguiente mes a eso me refiero equipo no no se trata de que vamos a a hacerle el trabajo completito a nadie no pues para esa gracia firmo a mi mamá y le pongo los tres o sea ¿sí? si se tratara de firmar gente que no haga nada pues yo traigo a mi abuelita a mi mamá y a mi abuelito que ya no existe lo firmo o sea no se trata de eso y no confundamos apoyo en equipo con alcahuetería eso es lo que yo les trato de decir lo que les trato de decir es que hombre si en esta estructura me falta uno y esta persona por más que se esfuerza y me trae invitado si la gente ya no le copia ok yo no me puedo sentar a esperar a que él vaya y conozcan nuevas personas cree relaciones desarrolle influencia para yo poder tener el bono eso es lo que les trato de decir chicos a eso me refiero a eso me refiero entonces si bien no es que le estás haciendo solamente el trabajo a nadie por eso es que miren es más se los voy a decir así yo lo máximo que le voy a poner a una persona es una persona lo máximo o sea eso es lo máximo que va a pasar en mi organización lo máximo que va a pasar es que a una persona le pongo una persona ¿sí? pero no va a pasar que le pongo dos y mucho menos los tres porque hay que pagar el precio yo ahorita les decía hay gente que me decía es que estoy en la fiesta de yo no sé cuándo y yo no sé a veces miro y yo ya es diamante esta persona ¿sí? y y cada quien tiene su propia libertad de de su vida por supuesto pero uno uno tiene una vida aparte del negocio pero yo les quiero decir una cosa equipo yo me tomé tan en serio este negocio que mi prioridad sobre todo es esto y me toca negociar con mi familia voy a estar enfocado en una meta y me toca negociar el tiempo con amigos porque voy a estar enfocado en una meta y si tú estás enfocado en esa meta pues es súper importante que que negocies con tu gente entonces ¿a qué voy con esto? lo que les trato de decir es hay apoyo pero no al cahuetería no sé si me entiendo y por esa razón es que cuando una persona en definitiva no no invita a nadie no me pone a hablar con personas no pasa yo digo cambio ¿sí? ahí donde uno dice amor al próximo ¿sí? aquí somos ese mandamiento está aquí en el network marketing amor al próximo porque mire es un negocio tan simple y tan sencillo que yo digo es increíble que no lo vean y dice dice bobadilla quédate hasta que lo entiendas pero no te vayas porque afuera afuera lo que hay ya sabemos que hay afuera ya sabemos que hay afuera ok antes de invitar gente al negocio asegúrate de estas tres cosas esto esto es súper importante y de verdad miren es que fuera tanto que si si tú no tuvieras que esforzarte ni siquiera yo te enseñaría cómo hacer esto pero les quiero decir qué tres cosas son indispensables a la hora de invitar a alguien a un proyecto como new me es súper importante que antes de invitar por llamada o personalmente ojo súper recomendable tengas energía y actitud positiva que se note que estás emocionado o emocionada haciendo new me o sea es súper importante que la persona a la que vayas a invitar te vea emocionado o emocionado dos preferiblemente usar tu voz en vez de texto este dos no lo vengo a incluir pero ya veo que mucha gente está invitando por texto de whatsapp y la verdad si te soy honesto sale mejor si llamas o en su peor defecto por un audio es más yo ya les he hecho un ejemplo a mi equipo tú puedes escribir por ejemplo Antonio abre la puerta ah pero cuando lo digo yo le puedo decir Antonio abre la puerta pero también le puedo decir Antonio abre la puerta la voz tiene un poder efecto que no tiene el texto entonces Antonio no sabe con qué emoción estoy escribiéndole que abra la puerta esto es súper impresionante tú tienes que hacer que te escuchen o un audio o llama llama la persona pero tienen que sentir tu voz porque tienen que sentir tu energía tu actitud positiva y tu emoción a la hora de hacer la invitación aquí hay un guión que yo utilizo que ya se los voy a mostrar que me sirve mucho y con eso hemos invitado gente a las reuniones todo el tiempo y todos los días hay nuevos asociados en la organización entonces ¿qué pasa con el texto que les voy a mostrar? si tú no le metes energía y actitud positiva a ese texto la otra persona no tiene ni idea que tú estás emocionada haciendo ni uno no se da cuenta no se entera y número tres la postura y el carácter son indispensables una persona tiene que desarrollar algo que se llama influencia para poder hacer el negocio de forma profesional y exitosa ¿y saben qué? la influencia es algo que cualquier ser humano puede desarrollar Patty dice algo la vestimenta es muy importante es súper importante es indispensable como dice Patty Selfie Patty si tú vas a invitar a alguien ejemplo si yo estoy en un restaurante y veo un mesero o una mesera de buena actitud voy a poner este ejemplo ahora que Patty lo hace yo quiero prospectar al mesero porque le veo buena actitud ¿sí? imagínate que estemos por allá mal vestidos y yo hablándole al mesero de que tengo algo para que gane dinero él me va a mirar de arriba abajo y va a decir ¿what? ¿qué dinero me va a ayudar a ganar este así como está vestido? la verdad es que no tienes una segunda impresión una segunda oportunidad para dar una primera impresión no la tienes no hay segunda oportunidad para dar una primera impresión entonces eso es muy importante porque si el mesero tiene buena actitud tú le puedes decir oye ¿cómo te llamas? Juan ¿cuánto tiempo ya vas trabajando aquí? ah qué bueno ¿qué me recomiendas de la carta? Juan ¿me traes salsa? solamente pídele salsa así no le vayas a echar a tu comida pero dile Juan menciónale su nombre durante la interacción en la comida igual vas a restaurantes a comer ¿por qué no prospectas? igual vas a ir vas a pagar prospecta antes de irte tú le dices Juan me encantó la forma en la que atiendes ¿sabes qué? si quieres me das tu contacto te prometo que esta semana te llamo tal vez tengo algo para ti y no te vas a sentar ahí a mostrarle el negocio no ni más fuera ya pero puedes hacer el contacto esa persona que piensa me quiere en su empresa y sí wow le gustó como yo atiendo se siente enaltecido le gustó como yo atiendo y me quiere en su empresa y así tú me dices que no tienes contactos cambia al restaurante entonces ve a otro los contactos no se acaban no vives en una jungla y bueno esto lo dije porque Pati me está hablando de la vestimenta ok pero cuando hablemos de invitar es más vístete bien para llamar cuando tú vayas a llamar personas para invitarlas al negocio dicen por ahí vístete para el éxito siéntete cómodo y cómoda a la hora de estar llamando si puedes llamar de pie y caminando por la casa mejor porque tienes una actitud más despierto pero si te acuestas en la cama y llamas eso te da pereza en serio a mí me pasa algo que cuando voy al gym es algo súper chavo y voy a hacer los ejercicios en los que uno como que se acuesta en una silla y a mí me da sueño me da como pereza entonces yo ya trato de no hacer esos ejercicios porque de verdad uno cambia totalmente la postura porque el cuerpo como que le dice a uno bueno ya te acostaste entonces llama de pie llama de pie antes de invitar asegúrate de tener estas tres y si es en persona vaya con buena presentación personal huela rico aplícate colonia loción como los llamas es súper importante tu presentación personal porque imagínate tú diciéndole al mesero ¿sabes qué? me encanta tu atención si quieres me das tu contacto yo te doy el mío y te prometo que esta semana te llamo porque tal vez tengo algo para ti y ya estamos de acuerdo que eso lo puede hacer cualquiera de nosotros ¿verdad? cualquiera puede hacer eso y es un nuevo contacto es un prospecto tiene buena actitud me gustó su energía ahora bien si es una mesera amargada no la invites ya sabemos ¿vale? ejemplo de invitación ok ¿cómo invitamos gente a Newman? ley menos información mayor efectividad entre menos hables mejor te va yo y que a veces soy el que presenta y yo no invito a nadie hablándole ni de producto ni de la empresa ni de nada yo invito a una persona tal cual como lo ven en este guión yo si voy a llamar a un amigo yo le digo ¿qué hubo Carlos? ¿cómo estás? ¿qué tal la familia? ¿qué tal todo? y le digo mira Carlos te llamo porque encontré algo para que ganemos mucho dinero y cuando le digo mucho dinero lo digo así para que ganemos mucho dinero ¿sí ven la actitud? eso es actitud eso es energía eso es postura y carácter pero tú te imaginas que te llame alguien y te diga Carlos es que te llamo porque es que encontré algo para que ganemos mucho dinero o sea eso no eso no vende eso no vende entonces es súper importante la forma en la que te expresas es fundamental la forma en la que te expresas cuando tu amigo Carlos te diga de qué se trata cómo es dicen en Colombia ¿a quién hay que matar? simplemente le dices mira Carlos nos van a explicar mediante una llamada de Zoom ¿conoces la aplicación? esto de Carlos la aplicación es muy poderoso muy 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 poderoso es muy poderoso hay varios temas con los que yo invito a la gente a ganar dinero en vez de cualquier otra cosa entre ellos y algunos me han escuchado por respeto a la persona que está al otro lado del teléfono o que está a mi prenda no sé si han visto una muy mala práctica de las personas que llegan a TLC o a esta empresa el Bad Light y miran a una persona que tiene volumen en su cuerpo y se le acercan y le dicen oye te puedo ayudar a que bajes el volumen de tu cuerpo ¿sí? y a la persona gordito gordita le dan ganas de contestarle y yo tengo algo para que te cortes la cabeza cabrón ¿sí? porque claro no les gusta ¿por qué vas a recordarle que tiene volumen en el cuerpo? eso no se hace así más o menos te entiende la gente cuando te vas a decirle oye tengo algo para que mejores tu voz así más o menos te lee la gente cuando les dices tú tienes tal enfermedad ven yo te muestro algo así te entiende la gente cuando te vas con producto y créeme que tú a veces no lo ves ¿tú qué crees? que estás llevándole una ayuda ¿cierto? eso es lo que creemos y lo que realmente quieres yo te entiendo eso la otra persona no lo ve así aunque no te lo diga aunque no te lo diga la otra persona no lo ve como tú lo ves bonito queriendo ayudar entonces la recomendación es que siempre invites a alguien a ganar dinero ¿sí? si Toño a mí me dice Felipe tienes una papada terrible ven yo te meto a un negocio para que la mejores pues yo ni lo escucho ya me dio rabia ¿eh? ¿qué te pasa? pero cuando yo vi la presentación y me mostraron la cara de la señora que redujo el tamaño del rostro y que le quito la papada pues yo dije pues aparte de ganar dinero soluciono mi problema que me tiene acomplejado excelente me encanta el negocio por dos cosas Toño es más lo de la papada no se lo dije pero me la quitó les quiero compartir esto y es que de verdad es demasiado poderoso que aprendamos a invitar a la gente al negocio a ganar dinero en vez de ir a tocarle su dolor o su tema personal que de pronto le tiene con complejos esto es súper importante de verdad yo se los digo aparte de tener actitud correcta energía positiva que estés emocionado a la hora de llamar que uses tu voz y que tengas postura y carácter de verdad te lo digo cuando te vas a invitar a alguien sobre su problema de salud o su problema de piel de una forma muy pequeña para ti pero muy grande para la otra persona podríamos irle faltando al respeto a esa persona y eso es algo que de verdad yo digo es que de verdad hay que hacer algo distinto no podemos invitar a la gente ni por negocio o sea no es ni buen negocio para nosotros pero tampoco es algo correcto para las demás personas entonces yo les quiero invitar a que utilicen un guión supremamente poderoso y es que de verdad si les quiero si les quiero brindar brindar este guión que nos ha ayudado muchísimo entonces la llamada es algo como eso y voy a hacerlo sin entrenar ¿sí? ok hola Carlos ¿cómo estás? ¿qué tal todo? ¿cómo está la mamá? ¿el niño? ¿el perrito? ¿cómo van las cosas? ok mira Carlos te llamo porque encontré algo para que ganemos mucho dinero Carlos me va a decir ¿cómo así Felipe? ¿de qué se trata? ¿qué hay que hacer? ¿qué? ¿cómo es? cuéntame y ahí yo le digo Carlos mira nos van a explicar mediante una llamada de Zoom ¿tú conoces la aplicación? ¿el conoces la aplicación? es para desviar la atención a que me pregunte muchas cosas del negocio y ya me está respondiendo sí conozco la aplicación incluso a veces utilizo ¿tú tienes internet? y cuando me dice que sí el sí yo lo tomo como sí voy a entrar a la reunión de Zoom no como que sí tiene internet o que sí conoce la aplicación pero es poderoso es un tema ahí neurolingüística que es poderoso entonces cuando me dice que sí yo le digo perfecto tendremos Zoom en la tarde o en la noche ¿cuál te queda mejor? y le doy los horarios le doy dos alternativas dale dos alternativas incluso puede ser bueno y entonces no puedo hoy mañana ok mañana te queda mejor voy a mirar las sesiones veo aquí tengo en la mañana en la tarde o en la noche ¿cuál te queda mejor el día de mañana? esta es una forma de cerrarle a las personas sin que des tanta información y que no no le hagas pensar a esa persona hablándole de producto que es que le estás viendo algún problema ¿sí? es como cuando alguien como que tiene mal aliento y tú le das un chicle ¿sí? pero no se lo dices no le dices oye tienes mal aliento no tú le das un chicle ¿quieres un chicle? es algo súper sencillo ¿qué es mejor? ¿dar un chicle? o ponerte a decirle y pelear con la persona y la otra se enoja y ya es mejor darle un chicle esta es una forma de darle chicle a la gente no irte a tocarle su dolor ¿tú te imaginas a alguien con una enfermedad delicada? ¿sí? que yo por ejemplo sea quien tenga una enfermedad delicada y que alguien llegue y me invite y me diga Felipe mira tú que tienes encontré algo para que lo mires y uno con su problema podría decir bueno pues gracias dime qué es pero me estás recordando lo que tengo ¿sí? pero yo con enfermedad o sin enfermedad ¿qué quiero? no más bien ¿qué quiero? no ¿qué necesito? dinero es más con enfermedad necesito más dinero ¿estamos? entonces es súper simple decirle a la persona mira ¿sabes qué? encontré algo para que ganemos mucho dinero porque es que hay mucha gente que la veo llamando y llaman y le dicen a alguien es que es para ver si te interesa parecen pidiéndole un favor a la persona ¿sí? y yo digo ¿qué? no hay que pedirle un favor a alguien para que entre un negocio a ganar dinero eso no está bien lo que está muy bien es que las personas se conecten con la visión y la oportunidad entonces esto se los quiero dejar ahí traten de invitar personas así es la forma en la que nosotros en mi equipo invitamos y la verdad está funcionando muchísimo si tú sientes que puedes mejorarle palabras ¿sí? por ejemplo si estás en México yo sé que le puedes decir a alguien mira te estoy llamando porque encontré algo para que ganemos un chingo de dinero ¿sí? o no sé ingéniatela no sé dónde estés hoy pero acómódalo a tu lenguaje coloquial el caso es que cuando te diga que de qué se trata no te pongas a hablar de glutatión de curcumina de el resisteína de NutriSwitch de Numiskin porque hay gente que de verdad se va a invitar y dicen voy a decirlo de la manera que no se debe sí mira y el glutatión es una molécula el principal antioxidante del cuerpo y mejor dicho somos el único producto y no tenemos competencia y a un muchacho le quitó la papada y a una señora y esa manera no es la manera más correcta de invitar personas al proyecto por eso les quiero invitar a que inviten gente a ganar dinero que cuando la persona ve aparte del dinero su solución a su tema de salud o de mejorar alguna parte de su estética pues ya el negocio le interesa mucho más ok para cerrar a alguien que ya vio la presentación esto es supremamente importante cuando cierras a una persona es que ya vio la presentación tienes energía y actitud positiva que se te note la emoción nuevamente preferiblemente usa tu voz en vez de texto y la postura y el carácter son indispensables ok cierre efectivo moviendo la cabeza ojalá la persona te pueda ver en un zoom o algo así y si no te ve tú lo haces ok lo único que se le pregunta al invitado y su guayado único es ¿qué fue lo que más le gusta? y lo que sea que te diga incluyendo el glutatión le vas a decir un poco sobre lo que él te habló claro es que el glutatión es súper poderoso si me dice el dinero yo le digo perfecto entendiste correctamente el negocio si me dice no sé que solamente tengo que traer a tres que quieran ganar dinero perfecto eso es la sencillez del negocio le haces un breve comentario sobre lo mismo que te digo no es que él te va a decir me gustó el dinero y tú le hablas de glutatión ¿sí? no tiene sentido esto está dentro de los cierres de GoPro y de verdad nos ha funcionado de maravilla sobre todo en un negocio tan simple como Numi entonces lo único que se le pregunta al invitado es ¿qué fue lo que más le gustó? por favor olvídense de preguntarle a alguien cómo le pareció eso no ¿qué fue lo que más le gustó? estás llamando a la persona que te dé una respuesta positiva sobre lo que vio ¿vale? después de que te da la respuesta tú le dices eso significa entonces también tuvo sentido para ti la información y mientras lo preguntas haces así ¿sí? también tuvo sentido entonces para ti la información y cuando te diga que sí tú le dices excelente eso significa que estás listo o lista para comenzar a ganar dinero conmigo en este negocio y listo lo registras inmediatamente eso es todo esa última parte Felipe perdón se tiene que decir como afirmación no como pregunta porque luego la gente no lo puede decir bien sí es afirmar eso significa que estás listo para comenzar a ganar dinero conmigo en este negocio y ya eso sería todo de esta manera es que nosotros estamos haciendo los cierres de las personas que entran a ver una presentación y por eso pues tenemos nuevos asociados ahora bien aprende a filtrar vamos a hacer el juego de las manzanas que ha sido visto en toda la industria desde que estaba en Amway por allá hace unos 10 años nosotros aprendimos el juego de las manzanas del network marketing las manzanas rojas quieren comenzar ahora mismo quieren solucionar sus sueños ahora quieren trabajar ya en este momento quieren crecer ya quieren que tú les enseñes cómo tienen sus productos cómo tienen su back office cómo empiezan a invitar esas personas son manzanas rojas las manzanas verdes son las que quieren más información ¿vale? y las manzanas cafés son las que quieren que tú te salgas del negocio ¿ok? yo le voy a dar una recomendación a ustedes de todas las personas que invites a la presentación de negocio de todas de todas de todas de todas las personas que invites a una presentación o es manzana roja o es manzana verde o es manzana café entonces imagínate que abres la nevera y encuentras una manzana verde si tú te sientas con la manzana en el comedor de tu casa pones la manzana verde al frente y le dices oye manzana verde vuélvete roja ya ¿se vuelve roja? ¿verdad que no? imagínate encontrarte una manzana café de esas que casi que están dañadas ¿ok? y tú decirle ay por favor mira es más le das dos opciones a esa manzana café vuélvete verde o vuélvete roja ¿y qué crees que va a ser la manzana? cada vez se va a dañar más porque ya está dañada no intentes convencer a una manzana roja de que se vuelva verde porque ya la tiene clara y tampoco puedes convencer a una manzana café de que se vuelva roja eso no va a pasar pierdes mucho tiempo esperando que una manzana café se vuelva roja tú necesitas tres manzanas rojas para construir mínimo una libertad de de negocio libertad financiera con el negocio mínimo tres y luego otras tres seis para ir a corona entonces aprende a filtrar hay gente que gasta mucho tiempo esperando que las personas a las que le mostró el negocio al principio se vuelvan manzanas rojas no son verdes o cafés déjalos ahí es más una verde si se puede volver roja pero dale tiempo dale tiempo una manzana verde si se puede volver roja ah pero también se puede volver café esto parece de niños esto parece de niños pero de verdad les digo el que aprende a jugar el juego de las manzanas no sufre en ni un no sufre es más diviértete del proceso a veces nosotros invitamos personas y nos hacen unos comentarios súper negativos que parece que les pagarán más dinero a ellos para que tú te salgas que el que nosotros nos ganamos y él se entra y nosotros entre nosotros nos reímos y decimos y esa persona que no esa manzana está pero podrida y nos reímos entre nosotros y nos divertimos del proceso como quien dice no 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 esa manzana no fue entonces imagínate que en una bolsa hay muchas manzanas y tú metes la mano sacas ve está roja si la utilizo para el negocio si me sirve si puedo construir con ella y si la saco y está verde yo la pongo aquí esperemos a que se ponga rojita dejémosla aquí un ratito y si está café ya saben que hacemos con la manzana café verdad no tengo que decirlo aprende a filtrar y haces un negocio tranqui tranqui cuando tú aprendes a filtrar no te quedas esperando es que yo tengo gente que todavía está esperando que su tía que vio la presentación el día uno de su negocio le entre al negocio la está esperando y no se ha dado cuenta que la tía es una manzana café aprende a filtrar si aprendes a filtrar esto es demasiado simple no trates de convencer a nadie de que se vuelva una manzana roja el que lo es lo es dice Bea yo soy una manzana roja si lo eres Bea vio una presentación y me buscó me desenterró porque ni siquiera yo la invité ella vio una presentación mía y me buscó por cielo y tierra y me encontró que la espere sentada porque se va a cansar dice Patti es real miren les puedo dar un consejo gigante aprendas en este juego de las manzanas aprendas y con sus líderes disfrútenlo ¿qué manzana es? nosotros desde Amway jugamos con esto de las manzanas venimos de la industria juguemos a las manzanas no pasa nada la objeción de no tengo dinero es una objeción con la que nos encontramos ¿sí? y yo le digo a la persona ven te pregunto algo si el dinero no fuese un impedimento ¿iniciarías ahora mismo? y cuando me dice que sí yo le digo pues te doy la bienvenida al negocio vamos a hacer tu registro y a empezar un plan de acción para enseñarte cómo puedes empezar el negocio ya que la inscripción es gratis y de esa manera empiezas a trabajar en caliente con esa persona con esa persona ya empiezas a trabajar en caliente y tienen invitados para ese mismo día ¿vale? y ya con tu líder de auspicio mira qué pueden hacer con este tema pero la verdad en Neumi no se deja ir a alguien porque no tenga 100 dólares para empezar y lo digo porque de verdad hay gente que lleva trabajando años de su vida y no tienen 100 dólares para ser ellos mismos los que se califiquen ustedes ya se dieron cuenta que en este negocio tú empiezas en rango cero y para calificar a miembro debes tener 100 puntos ¿qué es lo que pasa? que estamos acostumbrados a que nos calificamos solitos el negocio nos dice si tu negocio vende dos productos o sea 100 puntos te calificas a miembro eso es eso es una calificación eso es un rango de hecho el back office lo dice tal persona ha ascendido del rango aquí nos calificamos solos porque compramos para nosotros los productos pero si alguien no tuviese el dinero yo le digo oye y ok no tienes el dinero para ser tú quien pruebe los productos inicialmente pero si el dinero no fuese un impedimento ¿tú iniciarías ahora mismo? y ahí mismo te dice sí claro si el dinero no fuese un impedimento ¿tú iniciarías ahora mismo? pues claro pues bienvenida al negocio vamos a hacer tu registro y te voy a hacer un plan de acción para que empecemos a facturar y entonces ¿cómo se activa esa persona? tiene varias opciones una yo como líder si esa persona me trae personas suficientes como para que se cubra su activación con las mismas comisiones que me suben a mí porque esa persona es inactiva porque el 25% sube ok yo le respeto su trabajo le respeto mi compromiso con esa persona y desde mi wallet le transfiero para que haga su activación con su trabajo ¿estamos? por ejemplo aquí una persona trae 5 personas que ingresan y ya tiene 125 en ganancias 25 por cada uno y como ese dinero me sube a mí yo como líder le respeto su trabajo yo le digo ok te voy a transferir hazte tu activación vamos con toda y esa gente sigue debajo de la persona que las trajo eso es una opción otra opción hermano pues aquí no tenemos que vender pero usted no tiene para comprarlos véndalos una tía una amiga ya véndale de a uno o véndale el tratamiento completo a alguien yo te ayudo a mostrarle para qué sirven los productos cuáles son los beneficios me capacito un poquito y te mejor dicho le vendemos a su tía y quién quita ahí esa persona que hoy no tiene 100 dólares sea un líder un futuro corona de este negocio así que ¿por qué hago esto? porque ya nos ha pasado en Latinoamérica sobre todo puede pasarte que alguna persona te diga es que no tengo la plata no tengo dinero para bancar y yo no los quiero juzgar pero si después de tantos años de trabajo no hay 100 dólares para iniciar un negocio que nos gusta es porque hay que hacer algo distinto y de una forma linda o respetuosa se lo puedes decir es más yo cuando veo a alguien que no tiene el dinero yo le digo mira cuando a mí me mostraron la primera oportunidad de network marketing me pasó lo mismo que tú yo no tenía con qué pensar y yo dije wow si yo llevo ya tantos años de trabajo en mi vida y no tenía disponibles ahí 100 dólares para bancar un negocio es porque había que hacer algo diferente porque si no ¿qué va a pasar en los siguientes años? la respuesta es automática lo mismo ¿vale? les quiero agradecer a todos por haber estado en este espacio no sé si algún líder tenga algo para aportar antes de finalizar la reunión y pues les quiero recomendar y pues les auguro muchos éxitos este fin de semana y durante todos los días que vienen para que tengamos un crecimiento super exponencial gracias 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 a todos por haber estado aquí conectados Toño la sala es toda tuya mi bro no gracias a ti Felipe fue tremendamente eleccionador este me gustó mucho me gustó mucho oigan si de repente me escuchan hablar fuerte o con un tono de voz alto es que soy muy apasionado y nunca jamás me molesto por nada es muy difícil que yo me enoje lo que pasa es que me apasiono porque ¿saben? yo cometí toda clase de metidas de pata de errores de juicio de o sea llevo 23 años en la industria todo lo que se tenía que hacer mal yo lo hice mal de verdad entonces de repente escucho a la gente o leo a la gente y me siento identificado y a mí me hubiese gustado que a mí me agarraran de las orejas y me ayudaran a entender ese soy yo hay gente a la que le gusta que le hablen bonito sabecito y demás pero pues ay caray discúlpenme no puedo negar la cruz de mi parroquia este Felipe extraordinario entrenamiento me encantó es hora de poner manos a la obra iniciemos con esa idea a ver Felipe así rápidamente si aquí un nuevo asociado o una persona que se inscribió y que ha estado aquí pero no ha logrado crecer no ha logrado no sé no ha dado las presentaciones le da miedo hablar con la gente este pero ya ahorita te escuchó y le dijo sí claro está fácil es práctico es nada más poner manos a la obra eh cuáles son los como que los tres pasos si se pudiera resumir en tres pasos claro está cuáles serían los tres pasos que tú le dirías a esa persona que dé para poder encaminarse y ya de ahí entonces decirle a su línea de patrocinio o su línea de auspicio hey ya me activé ya empecé haciendo esto esto y esto este ahora nada más no me sueltes ¿cuáles serían esas tres cosas que tendría que hacer una persona que dice órale va como que me inscribo hoy otra vez voy a hacer como que me inscribo hoy otra vez vuelvo a empezar ¿qué serían esas tres cosas? perfecto pues Toño no indudablemente sería como que la persona literalmente se tome hoy como su día uno en Newming y si eres nuevo o no da igual tómatelo hoy es más Toño lo sabe y yo lo puedo compartir mi día uno fue hace tres semanas de nuevo porque por muchos temas personales yo me tuve que ausentar yo creo que lo notaron pero ok yo dije ok ya temas personales me van a mantener donde no quiero seguir quiero lograr metas entonces ¿qué es lo que empezamos a hacer? el primero es una transformación en sí mismo sobre la manera en la que conectas con la gente yo de verdad les digo la actitud con la que invitas a alguien con la que cierras a alguien eso es lo más poderoso que tienes para que tú tengas éxito entonces desarrolla esa actitud porque mira yo era el más tímido de mi colegio yo era el más tímido yo no podía hablar con nadie y créanme que la transformación se la debo a esta industria y yo un día me miré a un espejo y yo dije ¿qué me pasa? ¿soy pendejo o qué? ¿por qué Antonio si puede lograr un resultado? y yo no o sea eso no tiene caso yo miraba y pues por ejemplo a Antonio le veo dos ojos una nariz o sea él no tiene más que yo y yo decía ¿yo por qué no lo hago? ¿yo por qué no puedo? y en ese momento yo dije pues lo voy a hacer lo voy a hacer entonces esa actitud y ojo la actitud a la hora de invitar y cerrar a alguien se convierte en tu éxito o tu demora para llegar a él es tu actitud ah porque igual vas a llegar recuerda igual vas a llegar yo como segundo ¿qué diría? comunicación con la línea de trabajo de equipo comunícate mucho con la línea de trabajo relacionate con ellos porque todos estamos en pro de algo todos estamos en la misma sintonía yo siempre lo he dicho rodeate de personas que están interesados en el mismo objetivo que tú porque eso te crea un poder de asociación y como tercer otoño yo creería que indudablemente indudablemente es una creencia inamovible en el negocio y en sí mismo que nosotros ya no necesitamos que nos convenzan de que esto funciona nosotros ya lo sabemos la salud de mi mamá lo sabe mi papá lo sabe ustedes que lo han probado y que han tenido beneficios lo saben nosotros no necesitamos que nos convenzan sobre esto convéncete sobre ti sobre la forma en la que tú haces el negocio y antes yo debí decir esto anterior pero lo voy a hacer ahora cuando una persona te diga que no es supremamente importante que hagas lo siguiente con esa persona le vas a decir oye mira ¿cómo se llama? Angélica ¿sí? Angélica te agradezco mucho por haber aceptado mi invitación a la presentación de la oportunidad de negocio y más aún te agradezco tu respuesta en este momento Angélica porque tu respuesta para mí es muy importante porque yo te tenía incluida en ese grupo de tres que yo necesito para hacer esto porque yo lo voy a hacer con toda así que te agradezco de verdad tu tiempo por haber estado en esa presentación ¿ok? haga eso con todo el que le diga que no te va a buscar te va a buscar porque la persona a veces te dice que no esperando que tú le digas ay si esto no funciona me voy la persona la persona que te diga que no tienes que dejarle clarísimo que tú lo vas a hacer con ella o sin ella y esa persona esa noche va a pensar un poco y si estás en billeta sin mí porque los números que mostramos en las presentaciones le quedan aquí y tú le dejas clarísimo que para ti era muy importante la respuesta de ella imagínate que tú le digas que no a Toño y Toño te diga pues gracias por haber entrado a la presentación porque para mí era súper fundamental tu respuesta yo te tenía para ese grupo de tres que yo necesito así que te agradezco mucho haberte tomado el espacio para escuchar esa propuesta gracias porque yo voy a hacer esto con toda y hasta luego le agradeces somos diplomáticos somos educados sí pero le dejas claro que tú lo vas a hacer un no en New Me es un no por ahora porque esa persona mañana le dice Toño si te digo hoy que sí me sigues teniendo en cuenta para tus tres eso es súper importante les quería dejar eso Toño eso sería lo que yo podría compartirles a las personas y pues muchas gracias no hombre gracias a ti Felipe pues quedó grabada bendito sea Dios vamos a subir al canal para compartirla y hay que poner manos a la obra vale chicos feliz sábado y ya dentro de unos días nos vemos Felipe te voy a conocer en persona estar padrísimo aquí nos vemos vale pues nos vemos chicos feliz sábado bye